¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará, lo quieres intentar. ¡Sí! 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 Me voy a deslizar! ¡Sí! 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 También quiero jugar! ¡Sí! 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 También quiero jugar! Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí 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 Gracias, mamá ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John Hermano John Hermano John Hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring, ring, canta Ring, ring, canta Ring, ring, canta No puedo creer que iremos al safari del zoológico No puedo esperar a ver a las girafas No puedo esperar para ver a los elefantes No puedo esperar a que llegue el autobús ¡Ahí viene Louie! ¡Sí! Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Al zoológico Al zoológico Llegar El chofer del camión dice vayan para atrás Vayan para atrás Vayan para atrás Al zoológico llegar El chofer del camión dice vayan para atrás Al zoológico llegar El motor del camión hace vroom, vroom, vroom El motor del camión hace vroom, vroom, vroom Al zoológico Llegar Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar El claxon del camión hace pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión brincan y brincan Brincan y brincan, brincan y brincan Los monos en el camión brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar Me duele mucho, uu, 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 uu Me lastimé la rodilla Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor Gracias Me duele mucho, uu, 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 uu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está, sangre ¡Uuuh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bubu, bubu Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la